El tiempo pasa y no es en vano, 1200 días, el tiempo pasó, el tiempo pasó. Me quedo con lo que callaste, y ahora tengo que partir, tengo que partir, hacia otro rumbo. Cae, cae la noche sobre los pechos de la ciudad. Está jodido el que no intenta, caminar hacia el mar. Mi serioso mar, de lo incierto. Espero haberte hecho reír, o haberte hecho llorar. No hay nada peor, que un ser inerte. Cae, cae la noche sobre los techos de la ciudad. Cuando el sol entibiesca, podrás buscarme, y no me encontrarás. Si, 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 si. No hay nada peor, que más, es total de 100 veces, el tiempo justo así. Gracias.